Saludos, amigas y amigos, bendiciones rendidas para cada uno de ustedes que a esta hora han decidido reflexionar la palabra. El padre Domingo Vázquez Morales haciendo entrega del programa reflexionando la palabra en este día en que nos preparamos para celebrar la solemnidad de la ascensión del Señor. Domingo 24 de mayo, solemnidad de la ascensión del Señor, se acerca la fiesta de Pentecostés, el próximo día 31, que es además el día de las madres. Y yo quiero dedicar este programa a todas las madres, desde ya, y orar por nuestras madres, especialmente a mi Santa Madre, Doña Eduarda Morales, que Dios me la llene de grandes bendiciones, igual que a todas las madres de la República Dominicana y el mundo. Traigo hoy nuestras oraciones también por todos aquellos que trabajan en el área de salud, por los que gobiernan los pueblos, por todos aquellos que trabajan en este canal donde se ve este programa reflexionando la palabra. Cada uno de los directivos y técnicos de este canal, donde llegamos a través de Televida, a Radio María Dominicana, a La Voz de María en la Vega, Teledimensión, Telesur, TV Cotui, en las redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Telegram, en Zoom y hasta en las redesillas de las mujeres queremos colocar este programa reflexionando la palabra. Usted puede también visitar nuestra página web, que ya tenemos www.reflexionandolapalabra.com Ya Irving lo está escribiendo ahí. En este día, para este domingo, las citas bíblicas son las siguientes. La primera lectura en Hechos 1, del 1 al 11, el Salmo 46. La segunda lectura en Efesios 1, del 17 al 23. Y el texto del Evangelio es en Mateo, capítulo 28, en los versículos del 16 al 20. De las lecturas que vamos a escuchar este domingo, se desprenden dos conclusiones. Primera, Cristo es constituido por el Padre, Señor del Universo, cabeza de la humanidad y de la Iglesia, que es su cuerpo en plenitud. Y la segunda, el envío misionero que Cristo transmite a la comunidad. Vayan y hagan discípulos. Este sigue siendo el mandato de Jesús para nosotros hoy, aquí y ahora. Querido Irving, tengo un audio que nos envía Antonia. Antonia Silva, a quien felicitamos por haber cumplido 90 años en Bonagua de la Vega. Y ella me envió este hermoso mensaje de voz que quiero compartir contigo y con nuestros amables televidentes. Padre Domingo, gracias por tanta bendición. Yo esa bendición la he recibido muy bien y me siento muy satisfecha. De mis 90 años, porque no pensé nunca que Dios tenía tanta bendición como la que he recibido. Porque por eso es que hay que darle gracia a Dios todos los días y todos los días yo me alegro de que hay algo siempre por los sacerdotes. Porque yo he pensado siempre que si no hay sacerdotes, no hay amor a Dios. Porque a quien tenemos que aclamar es a ustedes los sacerdotes. Que Dios me lo bendiga, que los libres de mal y que toda esa bendición el Señor la haga recibido para ustedes en el cielo y el día que ustedes se vayan. Porque son unas bendiciones con mucho amor y aunque no nos conocemos, pero Dios nos conoce a otros. Dios nos bendiga y yo soy sanadora de la obra vocacional. Y por eso yo siempre les hago un deseo para el nuestro, para los sacerdotes. Que Dios les dé mucha vida y salud. Lo que doña Antonia no sabe es que yo no quiero nada con ese otro mundo por allá ahora. Así es, escuchamos ese audio. Ahora yo quiero que reflexionemos este video junto a Enrique Félix. Deja que Cristo te suba. Cuando usted considere el lugar, Irving, ponga a Enrique Félix. Deja que Cristo te suba. ¡Santísimo! No pudiste escapar del diluvio del error. ¿Qué te parece si ahora oyes tu voz interior? Te falló la comprensión, todo te salió al revés. Asimila la experiencia, vuelve a intentarlo otra vez. Ánimo, tira pa'lante que aunque la cosa esté dura, tú te puedes levantar, deja que el Cristo te suba. Ánimo, tira pa'lante que aunque la cosa esté dura, tú te puedes levantar, deja que el Cristo te suba. El pasado ya no está, el pasado ya no está, el futuro no ha nacido, basta ya de lamentarte, solo el presente está vivo. Ánimo, tira pa'lante que aunque la cosa esté dura, tú te puedes levantar, deja que el Cristo te suba. Ánimo, tira pa'lante que aunque la cosa esté dura, tú te puedes levantar, deja que el Cristo te suba. Te preguntas el por qué no hay en ti felicidad, puede que la estés buscando en aquello que no está. Ánimo, tira pa'lante que aunque la cosa esté dura, tú te puedes levantar, deja que el Cristo te suba. Ánimo, tira pa'lante que aunque la cosa esté dura, tú te puedes levantar, deja que el Cristo te suba. 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 Date una oportunidad, escucha tu corazón, solo hay una alternativa, no le huyas al Señor. Deja que el Cristo te suba. Qué opinión tienes de ti, cómo marcha tu autoestima. Te estoy viendo cuesta va, hoy yo te quiero ver arriba. Deja que el Cristo te suba. Eso que a ti te hace falta, a quien se lo estás negando. Dios amaldador, alegre, y a ti se te está olvidando. Deja que el Cristo te suba. Si vas directo al abismo, ¿por qué no virás en mí? Y abre los brazos diciendo, sálvame Cristo Jesús. Deja que el Cristo te suba. Deja que el Cristo te suba. ¡Santísimo! Deja que el Cristo te suba. Deja que el Cristo te suba. Las gracias muy sinceras a ese hermano, hermanazo Enrique Félix, que me dijo, sírvase con la cuchara grande. Las canciones no son mías, yo solo soy el mensajero. Ahora nos disponemos a escuchar el texto del Evangelio correspondiente a este domingo, que es la Ascensión del Señor, aunque hay otras diócesis donde están celebrando el séptimo domingo de Pascua, porque han celebrado la Ascensión el día jueves, cuando corresponde realmente los cuarenta días. En la República Dominicana, lo celebramos el domingo. El texto está tomado en San Mateo, en el capítulo veintiocho, en los versículos del dieciséis al veinte. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Hemos escuchado el texto del Evangelio, como les dije, correspondiente a este domingo, en que celebramos la Ascensión del Señor. Ahora, Irving y yo vamos a buscar los recursos con el Padre Manuel Ruiz, porque vamos a hacer un viajecito allí a Colombia. Y en Colombia nos vamos a encontrar con el Padre José Alidio Lagarejo Palomeque, que trabaja en la parroquia de Vino Niño, en Palmira Valle, en la ciudad de Colombia. Como ya les dije, vamos a ver, Irving, si podemos conectar con el Padre José Alidio Lagarejo. Adelante, Señor Director. Buen día para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que están viendo este canal. Soy el sacerdote José Alidio Lagarejo Palomeque, sacerdote colombiano de la parroquia El Divino Niño, de Palmira Valle. Un saludo de bendición para todos ustedes. Que el Dios de la vida los acompañe. Hoy estamos celebrando en la iglesia la fiesta de la Ascensión del Señor. Y el Evangelio nos pide, en primer lugar, nos dice que vayan a todos los lugares del mundo para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer que todos seamos discípulos del Señor. Todos estamos llamados a ser discípulos de Dios, a ser discípulos de Jesucristo. A anunciar su Palabra. Hacer que ese mensaje de vida y de salvación llegue a Él. Y que nosotros podamos cumplir fielmente con ese mensaje. Si nosotros hemos recibido el sacramento del bautismo, tenemos esa tarea y ese compromiso. Y el día del sacramento de nuestro bautismo, el sacerdote o el diácono nos entregó una luz por medio de nuestros padrinos. Y nos entregó esa luz y nos dijo para que esa luz crezca todos los días de la vida. Por eso, esa tarea del padrino, de la madrina, del papá, de la mamá y de todos aquellos que participaron y participamos de ese bautismo, de esa persona, de ese neófito, estamos llamados a ser luz. Hacer que esa luz de Cristo Jesús camine. Solamente cuando nosotros caminamos en la luz de Cristo Jesús que hemos recibido en el sacramento del bautismo y caminamos en fidelidad, podemos nosotros aspirar, ascender, subir al cielo, así como Él lo ha hecho. Hoy, mi querido hermano y hermana, quiero que nosotros podamos estar más cerca de Dios. Que podamos continuar con Él. Estamos nosotros en una situación en este tiempo bastante dura, difícil, por la pandemia del COVID-19, el coronavirus. Hermanos, es algo que nos llena de mucha tristeza, de mucho dolor. Pero nosotros tenemos la esperanza, como nos ha dicho el Evangelio durante toda esta semana, que estamos terminando, que hemos terminado el día de ayer, hermano, que Él nos enviará el Espíritu Santo. Es una gran promesa y que es el Espíritu el que nos fortificará, el que nos dará a nosotros la alegría, el gozo para poder estar cerca a Él. Por eso yo los invito para que permanezcamos allí cerca a Él y caminemos con Él. Que esa luz nunca se apague, nunca se agote. Que hagamos que esa luz crezca día tras día. ¿Y cómo va a crecer? En la cercanía del Señor. Por eso, mi querido hermano, quiero que nosotros estemos listos para que cuando el Señor nos llame, podamos nosotros decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quiero caminar contigo. Quiero subir contigo a la casa del Padre. Y al subir vosotros con Él a la casa del Padre, podamos estar allí junto a Él. Nosotros estamos llamados a ser discípulos, porque estamos llamados también a estar con Él donde quiera que Él esté. Eso nos dice, para que donde yo esté, allí también puedan estar ustedes. Él no nos dejará solos, no nos abandonará. Por eso los invito para que nosotros tampoco lo abandonemos. No lo dejemos. Que nosotros estemos más cerca de Él. Que esta fiesta de la ascensión del Señor nos dé a nosotros la fuerza, el ánimo, el empuje para poder nosotros subir al cielo. Y que esa subida al cielo nosotros sea que la comencemos a preparar desde ya, comenzando a construir esos valores, esos principios del reino. ¿Y cuáles son esos valores y esos principios del reino? En primer lugar, la escucha de la palabra. Esta palabra que nos alimenta cada día, todos los días de nuestra vida. Esa palabra que nos enseña a Jesucristo camino, verdad y vida. Igualmente, la Sagrada Eucaristía, el pan de vida. Jesucristo se nos da como el alimento de vida, el alimento de salvación. Y por eso nosotros debemos permanecer alimentándonos con Él. Es el alimento que nos fortifica. Es el pan que nos da a nosotros la energía necesaria para poder soportar todas las batallas que el mundo nos presenta hoy. Igualmente, la oración. Debemos estar muy cerca de la oración. Yo les invito para que comencemos a orar desde ya. No importa que no hayamos comenzado a tiempo la novena del Espíritu Santo. Estamos todavía a buen tiempo, a buena hora de poderla comenzar. Haga hoy, desde hoy, los dos días o el día que debía comenzar y que no lo hizo. Y comience a hacer esa oración al Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios llegue a su vida. Se derrame en usted. Y pueda entonces Dios derramar esos dones que Él sabe dar a cada uno de nosotros. Entonces tenemos el pan de la palabra, el pan eucaristía, la oración. Viene la humildad. Ser humildes, ser sencillos. El que camina en los senderos del Señor es humilde. El mismo Jesús nos dice, sean humildes como yo soy humilde. Como vuestro Padre también es humilde. Eso nos lo dice en Efesios 12. Igualmente tenemos, hermanos, la caridad, la generosidad. En este tiempo necesitamos de mucha generosidad. Solamente cuando nosotros somos generosos, somos bondadosos, podemos estar preparando esa escalera, ese ascensor para subir a la casa de Dios Padre. Porque las obras que nosotros realizamos aquí son las que vamos a encontrar también allí junto a Él. en la mesa celestial, allí en ese banquete que Él tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Hermano, no te desanimes. No seas triste. Sé alegre. Sé gozo. Sé júbilo. Sé paz. Sé alegría. Hoy, mañana y siempre. Para que la presencia de Dios Padre habite en ti. Yo quiero, querido hermano y hermana, que nosotros nos concentremos en este día y podamos hacer como un memorial de nuestro bautismo y podamos renovar esos compromisos bautismales y que nos preguntemos si verdaderamente ese bautismo que nosotros recibimos pequeños, así como nos está diciendo el Evangelio, para hacer luz y alumbrar el camino de los demás hermanos, podemos nosotros decir que hemos sido bautizados de verdad y que sí estamos con ellos. Por eso, hermano, quiero que tú y yo nos comprometamos a esta renovación bautismal y que la fuerza del Espíritu Santo pueda asistirnos a nosotros, nos dé la sabiduría necesaria, ese don de la sabiduría que tanto necesitamos para poder regir el destino de nuestra familia, de nuestra patria, de nuestro trabajo, en fin, de todas las tareas que nosotros tenemos en nuestra vida. Quiero decirles que la Palabra de Dios siempre es una luz, así como este sirio, que ilumina nuestra vida, y que esta luz sea nuestro día, hoy, mañana y siempre, porque Cristo es la luz que no tiene ocaso. Les invito entonces para que reflexionemos, para que pensemos, y para que nos evaluamos, hagamos una retrospección de nuestra vida, de nuestra vida cristiana, y cuál es el compromiso que yo tengo con Dios. Y que ese compromiso que yo tengo con Dios es el que me va a ayudar a ser una persona totalmente diferente, distinta. Señor Jesús, danos tu grasa, y que esa fuerza espiritual sea la que nos lleve a nosotros, a estar siempre junto a ti, en el camino de la fidelidad, en el camino de la lealtad, en el camino de la transparencia, en el camino de la verdad, en el camino de la sinceridad, en el camino de la tolerancia, en el camino de la paciencia, y que estos frutos, estos dones que el Señor nos da, sean hoy, mañana y siempre, la bandeja, las ofrendas, que nosotros vamos a presentarte, el día que estemos junto a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias a mi amigo y hermano José Lirio, desde Colombia, nos ha enviado esta hermosa reflexión. Vamos ahora a una breve pausa, y volveremos en breve. Cuando considere Irving, vamos a la pausa. Volveremos inmediatamente. Coop Central, cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiple central. Somos el soporte de tus aspiraciones de progreso. 22 sucursales en todo el país, y más de 80 mil asociados. Ven, hazte socio y disfruta de todos nuestros beneficios. Coop Central, 56 años, siendo tu solución financiera. Confinancia. Estamos en mayo, el valor del mes es sabiduría, y para que lo retengas mejor, la renovación carismática católica dominicana, te lo viene a decir cantando. Ciencia verdadera es la sabiduría, que está por encima de toda tecnología. Sabe bien quién, cuándo, dónde, por qué y cómo, está escrito en la palabra. El Espíritu Santo les enseñará, y les recordará todo. Un pueblo discípulo misionero, que tiene una experiencia personal y comunitaria, con Cristo, palabra encarnada. Con Jesús, palabra encarnada, nuestra vida será transformada. Gracias por continuar con nosotros reflexionando la palabra. Es muy grato saber que ustedes están ahí con nosotros. El pasado jueves, 18 de mayo, se celebró en la iglesia el centenario del natalicio de Carol Huotila, conocido como Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, elegido Papa en octubre del año 1978 hasta abril del 2005. Juan Pablo II falleció el día 2 de abril del año 2005, a las 9 y 37 minutos, hora de Roma, mientras concluía el sábado, y ya habíamos entrado el octavo de Pascua y domingo de la Divina Misericordia. El Papa Juan Pablo II visitó alrededor de 179 países en el mundo, incluyendo tres visitas a la República Dominicana. Si usted estuvo en la Plaza de la Bandera en su primera visita en el año 1979, ya usted sabe lo que tiene que hacer, cuidarse más porque valemos el doble. Nosotros necesitamos su colaboración para que este programa siga llegándole a Doña Antonia Silva allá en Monagua. Y para eso necesitamos de su aporte que usted puede hacer en una de estas cuentas. en el Banco Popular Dominicano 775-36-7584 y en la COP Central en el número 1889. Y estará haciendo posible que este programa siga llegando y que la evangelización pueda seguir extendiéndose hasta los confines del ambiente. De esta manera hemos llegado a la parte final de esta propuesta, de este subprograma, reflexionando la palabra, esperando que el próximo domingo en la fiesta de Pentecostés y Día de las Madres podamos reencontrarnos de nuevo en una entrega más. Que Dios llene de paz tu casa y te bendiga rica y abundantemente tu hermano en el servicio, Padre Domingo Vázquez Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!